¡Viviendo la fiebre de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y esperando la tan ansiada final de este sábado, donde el anfitrión Brasil liderada por Neymar, enfrentará a la poderosa Alemania, por la tan ansiada preciada de oro. Por ello, hoy les presentaremos el once ideal de los futbolistas que ganaron el oro en toda la historia de los Juegos Olímpicos. Sin más nada que decir, comencemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.